Música Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautistora de México DF Me da mucho gusto saludarlos en este martes 11 de julio 2017 Seguimos adelante con el Salmo 101 En la tercera parte, el código de ética de la fe, le hemos llamado Promesa de vivir rectamente, Salmo de David Recordemos que este Salmo de David es una especie de código de ética de la fe Es decir, se trata de una serie de declaraciones que comprometen al autor con un estilo de vida Una forma de ser, una serie de parámetros de vida que nosotros podemos imitar también Hasta ahora hemos encontrado dos principios Un compromiso a ser un ciudadano del bien Y dos, un compromiso con el aprendizaje Si usted no había escuchado los devocionales hasta a este que le mandaron recién Le aconsejo solicitar a alguien que le manden los otros dos O entrar a la página para conseguirlos, para estudiar todo el código de ética de la fe que David nos presenta Ahora nos corresponde seguir leyendo el Salmo y encontrar otro principio de vida Y es este, un compromiso con los valores Y los valores espirituales me refiero Defendamos la verdad, rechacemos el error Versículo 3 dice así No pondré delante de mis ojos cosa injusta Aborrezco la obra de los que se desvían Ninguno de ellos se acerca a mí He aquí un compromiso con los valores de la palabra de Dios En resumen, el salmista declara tres cosas con convicción Que su visión jamás será injusticia Que nunca pondrá sus ojos en la injusticia Que nunca caminará, es decir, en pos de la injusticia Número 2, que odia las cosas malas que hacen los que no siguen a Dios No parece que diga que odia a los que no siguen a Dios o a los que se desvían Más bien odia las cosas que hacen Y número 3, que ninguno de los que han rechazado a Dios Él lo llama a los que se desvían Que ninguno de los que ha rechazado a Dios Será su amigo o será su compañero o no hará pactos con él Se trata de un compromiso radical y profundo No solo se compromete a no hacer cosas malas Se compromete a no aprobar que se hagan cosas malas Es una proclama de rechazo deliberado del mal Aborrezco el mal, parece decir el profeta, el salmista En la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 1, versos 18 al 32 Encontramos una descripción progresiva de la maldad Es un mapa de la depravación humana Se inicia con el rechazo deliberado de Dios Dice no quisieron tener en cuenta a Dios Así comienza diciendo Y luego nos viene decir de la idolatría Y de cómo se va profundizando la maldad Y va descendiendo el ser humano a más depravación A situaciones de depravación sexual Pero lo interesante es que Y lo más triste es que La descripción de este camino hacia la depravación total Culmina con el nivel más bajo Más serio, más espantoso del pecado Y lo dice así, se los leo Quienes habiendo entendido el juicio de Dios Que los que practican tales cosas son dignos de muerte No solo las hacen Sino que también se complacen con los que las practican Eso es Romanos 1.32 Es decir que el grado máximo de la pecaminosidad humana Es la aceptación de las cosas malas Mientras haya rechazo al pecado Hay esperanza Pero cuando una sociedad considera las cosas malas como aceptables Entonces sí que está perdida Y eso es lo que está pasando desde hoy en este mundo También dice la palabra Y esto está muy vigente Es decir, esto pareciera que es algo que lo escribió alguien recientemente Porque mire cómo dice Isaías Hay de los que a lo malo dicen bueno Y a lo bueno malo Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo Isaías 5.20 La enseñanza de este salmo es muy clara Rechacemos el mal Y no nos comprometamos con los malos Y no significa que no nos juntemos con la gente También nosotros somos pecadores Significa que no hagamos compromisos No hagamos pactos con la gente que está procediendo mal Ahora bien Esto no significa, insisto Que nos convirtamos en monjes o ermitaños Tratando de separarnos del mundo Para no contaminarnos Hacer tal cosa es una insensatez Y le voy a decir por qué El mal no está fuera de nosotros El mal está dentro de nosotros Eso dice la Biblia, se los leo Cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tienta a nadie Sino que Cada uno es tentado Cuando de su propia concupiscencia Es atraído y seducido Entonces la concupiscencia Después que ha concebido Da a luz pecado El pecado Y el pecado siendo consumado Da a luz muerte Santiago 1.13-15 Permítame leerlo Yo sé Es una versión Que usa palabras antiguas Por eso permítame leerlo En una versión actual Para que nos quede más claro Que nadie al ser tentado Diga Es Dios quien me atienta Porque Dios no puede ser tentado Por el mal Ni tampoco tienta Él a nadie Todo lo contrario Cada uno es tentado Cuando sus propios malos deseos Lo arrastran y seducen Luego Cuando el deseo ha concebido Engendra el pecado Y el pecado Una vez que ha sido consumado Da a luz muerte Esta es la nueva versión internacional Así que insisto Este principio No tiene nada que ver Con alejarse de la gente Ni con rechazar A las personas Con las que no estamos de acuerdo Más bien tiene que ver Con rechazar Las cosas malas Los contravalores del mundo Y por supuesto Que aunque debemos rechazar A las personas A pesar de lo que Perdón Aunque debemos respetar A las personas A pesar de lo que piensan No debemos comprometernos Con los que tienen valores Que contradicen La verdad de Dios En la actualidad Se está poniendo de moda Lo que dice Isaías 5.20 Hay de los que A lo malo dicen bueno Y a lo bueno dicen malo Con la populachera Palabra Tolerancia Con el mentado Respeto a la diversidad Con la pasión De seguir la corriente Del mundo Aquellos que queremos Conservar los valores De la palabra de Dios Somos discriminados Como minoría Y lo peor es que Nos acusan de discriminar Somos acusados De intolerantes Aunque nos persiguen Nos acusan Y nos hacen objeto De intolerancia Sin embargo Debemos mantenernos En este principio De nuestro código De ética De la fe Un compromiso Con los valores espirituales Defendamos la verdad Rechacemos el error No permitamos Que ni los gobiernos Ni los grupos sociales Ya sea feministas O sea Humanistas O quien sea Porque perdón Pero no necesitamos Feminismo Las mujeres son mujeres Y son hermosas Y Dios les dio Un papel importantísimo Y eso de la liberación Jesús liberó A las mujeres Por su sangre preciosa En la cruz del cabrero Igual que liberó A los hombres Así que no hay machismo Ni feminismo Hay hombre Varón y hembra Los creo Dice la palabra Y eso es lo que hay Hombre y mujer Y el matrimonio Es así De hombre y mujer Por eso digo Mantengamos los principios De nuestro código ética De la fe Un compromiso Con los valores espirituales Defendamos la verdad Rechacemos el error Aunque en este mundo En que vivimos Se nos Aplique la intolerancia Se nos rechace Se nos critique Se nos condene Sabemos de Pastores y predicadores Que han sido puestos En la cárcel Porque han dicho Cosas como estas O porque no han Estado dispuestos A aceptar Una situación Que va en contra De la palabra de Dios Y perdonen Que no sea tan exacto Ni tan Ni tan específico Confío en que usted Me está entendiendo Perfectamente bien Y que Podrá aplicar Estos principios De la palabra De la señora A su vida Déjeme decirle entonces Que a pesar De lo que esté pasando En el mundo Usted y yo Debemos defender la verdad Y rechazar el error Y para animarlo a eso Le comparto lo siguiente En un boletín Que me mandó La Real Academia De Lengua Española Venía esta información Los primeros profesores De la historia Fueron los cristianos Porque profesaban Es decir Delante de Pro Ejercían su fe Y la hacían patente Con sus hechos Y su disposición A sufrir Que interesante La palabra profesor Se aplicó por primera vez A los cristianos Que profesaban su fe Y especialmente A los mártires cristianos Que morían en el circo romano Por decir lo que creían Porque no estaban dispuestos A 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 Rechacemos El error Desaprobemos Cualquier movimiento Cultura O idea Que contravenga Lo que Dios Dice en su palabra Y unámonos Con los que buscan Establecer el reino De Cristo En la tierra Espero que esto Sea útil para usted Y me encantaría Encontrármelo El día de mañana Hasta pronto Encontrármelo Encontrármelo ¡Gracias!